Aguardando tu regreso Tres silencios que se abrigan tan Si lo mismo porque intento Buscarte en mis sueños Sin despertar ahogándome Ahogándome Tus tesoros Si el deseo fuera mi ensino Y el destino es de amor Mi tren Abro sin regreso Abro sin despertar ahogándome El deseo fuera mi ensino Y el destino es de amor 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 como el principio y el destino es de amor mi tren partió sin regreso ahora se me hace buscará esperé amén tome hazme saber que vive nuestro amor ya no queda tiempo la soledad es un el 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 el